y señores la verdad yo no sabía que este juego estaba para poder jugar con el celular coño la madre me morí vamos a ver qué pasa y señores de que también está en el celular bueno vamos a jugar el juego con los mejores gráficos del mundo maldita sea vean señores si no tienen si tienen un celular sin datos internet sin nada por el estilo para sin poder conversar por la que sin poder conversar con sus amigos por whatsapp por facebook y cosas así ya saben puede entrar al navegador de google de su celular android y le va a salir este jueguito como en la computadora yo no sé si será vamos a ver hasta dónde llego yo como si un vídeo es donde llego la verdad es una locura sinceramente no sabía que se podía jugar esta vaina saben por qué no sé de verdad es que se me acabaron los datos y estaba tratando de conectarme a la wifi de la universidad pero como no pude me salió esa porquería en la pantalla mentira nada porque esa vaina en la pantalla entonces que what the fuck se puede jugar esta vaina en el celular yo no sabía sinceramente yo sé que en la pc salió esta vaina y tú jugabas y bueno era como un juego y todo parece el circuito de nintendo es puro saltar y esquivar yo no sé de verdad me parece una locura que está bien tener en el navegador de google en android sinceramente se cagaron en todos los prototipos de juegos que hay en la google store en la play store mentira de noche vamos a ver cuando llegamos la verdad maldición a pendiente que no me matara más al otro chance me a mí mi récord de 8 30 más y lo rompemos bueno señores estimados con la madre estimado yo espero que todos estén bien y ahorita me encuentro en la universidad antioquia y medellín en colombia la grandísima hace un calor del hijo de su grande pero coño la madre se está yendo lento y qué le va a decir o sea ando como un poco aburrido no tengo datos maldición quería ver una cosa de internet y no puedo porque no tengo datos esa es la razón de por qué te jugando esta vaina ando como dice en venezuela ando ladillado ando ando cansando ando con una pereza encima entonces estoy jugando esta vaina no sé si escucharán otras voces de fondo aparte de la mía pero si hay mucha gente rodeándome ahorita bueno vamos a ver si llegamos lo más lejos y terminamos este absurdo vídeo este juego está en 720p y 1080 hd a 60 frames este juego no tiene que enviarle nada a dios de la guerra ni a ningún juego de call of duty ni a ningún juego ni a fortnite no tiene que enviar nada a ningún juego de este siglo ni es más ni siquiera gta 5 este juego te de la adrenalina que da miedo maldición bueno señores a este llegamos entonces con el vídeo mi nombre es dante cambio y fuera nos vemos en otro vídeo de danbea games este fue un vídeo como se dice un vídeo ridículo del canal chau chau